Sin tu fuego se apagaría desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizás lucharás Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Ay, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego